No sé qué te puede cambiar mucho, si hubiese venido un técnico que a lo mejor cambia algo, pero ya estuvo, y las cosas no le fue muy bien, así que realmente no es que va a cambiar mucho, si hubiese venido, por ejemplo, Jairo Río, por decir un nombre, cambia todo, pero cuando ya viene alguien que estuvo, realmente no sé que mucho puede cambiar, y a lo mejor puede ser el cambio de cortito tiempo, pero él, cuando él se fue porque las cosas no le iban bien, él vino a Castellón, entonces si alguien se va de un club es porque las cosas no le va bien, realmente yo estuve en Victoria dos años, en el Hispano dos años, en Platense dos años, acá llevo tres años y medio, así que cuando vos te vas es porque la cosa no te va bien, no es porque te quiere ir, algo no está bien, entonces realmente, la ida, por ejemplo, de Castellón es porque la Copa de Presidentes lo pierden con El Sabio, y alguna secuela habrá dejado en el plantel y él vio que ya no era para seguir, entonces realmente lo que hay que ver es cuando viene un técnico que es nuevo, que nadie sabe cómo trabaja, eso puede ser un revulsivo, pero un técnico que ya estuvo, no sé qué tanto puede cambiar.